La industria madera con las nuevas normas establecidas por las autoridades federales ha venido generando una caída importante en la producción maderable. Sumado a esto, la importación de productos maderables de otras partes del mundo, principalmente China, Chile, han generado también una productividad baja en México. La expectativa que tenemos para este año es de una mayor contracción en la industria. Han sido miles los que han encontrado otra actividad, han cambiado de productos maderables a la industria de la construcción. El impulso en Durango de las grandes obras públicas, las carreteras, autopistas, ha absorbido un 95% de los trabajadores de este sector. O sea, siempre surge la alternativa para que ellos puedan mantenerse en activo, generar los recursos necesarios para ellos y sus familias. Entonces, esa es la gran ventaja de la inversión pública, que ha venido a coayuvar a que el impacto sea lo menos negativo en la familia duranguense.